Martín Leston, felicitaciones, ganador de la clase 2 del turismo opista. Llegó la primera, llegó también la primera victoria para tu Celta. Sí, sí, la verdad que tardó. Venimos corriendo el año pasado. Fue dura encima la carrera en sí, pero nada, agradecido a todo el equipo. Me entró un auto increíble durante todo el fin de semana. A la muestra me entró un motorazo. Nada, y la carrera fue a ver quién aguantaba más. ¿Cuál fue la virtud para un poco prevalecer sobre Danilo Gil, que más allá de que resignó la primera posición, te corrió cerca toda la carrera? Sí, 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 fue a ver quién tenía más ritmo, como dije. Los autos se venían cayendo muchísimo, los frenos, yo me venía pasando en casi todos lados, porque venía exigiendo muchísimo y nada, y en la última maniobra él se queda, pero hubiese sido un buen 1-2, muy merecido, digamos. ¿Cómo fue la última maniobra? ¿Cómo la viviste vos desde tu auto? No, él frena, como dije, veníamos muy complicados con los frenos. Yo me tiro, él medio que se tira por adentro, por lo que veo en el espejo, yo freno en diagonal a la curva, y se ve que él va por el pasto, o me quiere pasar por el pasto, y se engancha mi rueda, o mi puerta con la rueda de él, y me parece que se le rompe la rueda, o la dirección, no sé qué pasó, pero se quedó tirado. Martín, si haces un balance rápido de lo que ha sido el fin de semana, ¿dónde estuvo la virtud del auto para llevar este gran fin de semana que tuviste en Buenos Aires? Y me parece que hoy me di cuenta, nunca había girado atrás de alguien, durante todo el fin de semana giré solo, sin chupada, porque no querían que me molesten. La primera vez que giro atrás de alguien, y por lo que vi, lo que noté, fue que saliendo de Reutemann y Ascari hasta la horquilla, mi auto va muy bien, y en el frenaje de la horquilla también, el auto funciona muy bien, espero poder aprovecharlo el resto del año. Martín, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con éxito el resto de la temporada. Muchísimas gracias y un saludo a todos.